¡Ahhh! ¡Que no la tengo bien! ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 ¿Quién está muriendo por ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues pelona! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién jode por ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi momento! ¡eeeeh! ¡Nene! ¡Nelo! ¡ farklı corredor! ¡Havadil más! ¡Vicnen los dartcec Schweizerhotra! ¡¿Las pinzas devoted a الفogue?! ¡Chas! ¡No! ¡Havadil más! ¡Lad TT! No, Greenspan! Lo escuché bien, que lo saquen. Pues yo no le tengo miedo. No le tengo miedo. Así que, aquí no venga a buscar sus hijos. ¿Quién la manda a estar para allá con uno y otro? Aquí yo no le tengo a sus hijos. Aquí no venga a echar magna. Porque yo aquí no le tengo a hijos a nadie. ¿Quién la manda? ¿Quién la mandó? Vaya a buscarlos por allá donde los dejó. Hijo de madre. Con miedo. Yo estoy aquí con Dios y la Virgen. Aquí no me viene a usted a asustar. Vaya, váyase, donde se dejó los hijos. Aquí déjame de dormir. Que la mijo es pelona. Vaya por allá donde... Ponde se dejó los hijos, votados. Que la mijo es pelona. He, he, he. He, he, he. He, he... No me letáis. No... ¡Estoy escondidos! ¡Dios y María! ¡Váyanse por la llanta, porque ahora vamos a tocarlo! ¡Luis, que no le tiene miedo! ¡Luis, que no le tiene miedo! ¡Luis, que no le tiene miedo! Es verano, es una calabaza, no tiene más que hacer, no hay más que hacer.